Lo que ocurre entre nosotros, nuestros juegos amorosos, se quedan aquí, en la intimidad, nos protegen las paredes de indiscretos y curiosos, a solas tú y yo, en umbra de amor. Ay, si la noche hablara, ay, si nos delatara, la gente sabrá del más bello secreto de amor, secreto de amor, que se adelantara en un cobre con siempre cantados y echar, después de esas vamos al mar, secreto de amor, reserva total, porque aquel que desvela un secreto de amor, no es solo un cabal y sabe lo que es dignidad. Cada noche con cautela, de refugias en mis brazos, la cita ilegal, nerviosa y puntual, cada cual por su camino, cuando acaba nuestro rito, de forma casual, como es habitual. Ay, si esta cama hablara, ay, si nos delatara, la gente sabrá del más tierno secreto de amor, secreto de amor, secreto de amor, que se adelantara en un cobre con siempre cantados y echar, después de esas llaves al mar, secreto de amor, que se adelantara en un cobre con siempre cantados y echar, porque aquel que desvela un secreto de amor, no es solo un cabal y sabe lo que es dignidad. secreto de amor, secreto de amor, secreto de amor, que se adelantara en un cobre con siempre cantados y echar, después de esas llaves al mar, secreto de amor, que se adelantara en un cobre con siempre cantados y echar, porque aquel que desvela un secreto de amor, no es solo un cabal y sabe lo que es dignidad. secreto de amor, secreto de amor, que se adelantara en un cobre con siempre cantados y echar, después de esas llaves al mar, secreto de amor, que se adelantara en un cobre con siempre cantados y echar, porque aquel que desvela un secreto de amor, no es solo un cabal y sabe lo que es dignidad. ellos se adelantara en un cobre con siempre cantados. open v 各ini